de la salida de la salida de la izquierda no sabe la jugada va a pasar pase bastante largo esta otra vez saco Se la saca para Tony Molto, que consigue otra vez avanzar, pase corto, y los bloqueos que no funcionan, Drask consigue avanzar, y parece ser que va a ser el primer start de la tarde, lo paran, lo paran, no lo paran, ¡tac! El nuevo motion ahí a la izquierda, ha girado, como se ha girado entero, que bien lo ha hecho, ufff Otro, paso, 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 otra vez, clic, corre hacia su derecha, rompe a su izquierda, muy buena presión, suelta el brazo, y ¡tac! ¡Suscríbete al canal!